Bueno, vamos a ver este video. Preguntabas hace unos días, Ciro, si era cierto o no cierto que el presidente del Partido del Trabajo en Sonora, pues había dicho que su candidata a la gubernatura de Sonora, que se va a renovar el año que viene, era Ana Gabriela Guevara. Nosotros buscamos a Ana Gabriela Guevara, que sabemos es titular de la CONADE, pero pues no tuvimos una respuesta. Se ha publicado este video, este video en redes sociales, es un video muy corto, vamos a verlo, vamos a escucharlo, y ahora lo comentamos. Es quien habla es Ana Gabriela. Son varias voces, y al final escuchamos a Ana Gabriela, para que no quede duda de por dónde anda Ana Gabriela. Venga este video. Ese es el ejemplo que un joven necesita, pues saber que sí se puede, y por el buen camino. Te inspira la confianza por lo que ha hecho, de dónde viene. Es de mi país, y es de mi estado, y es mujer. Un orgullo inmenso, ¿no? Yo creo en ella. Para mí es una pregón. El amor por México me hace subir responsabilidades. Soy una mujer de compromisos, y tengo la voluntad de hacerlo bien. Sé ganar. Voy por Sonora, y voy por ti. ¿Qué hubo? Esto lo sube a la... Parece que sí, entonces. Pues parece que sí. ¿Cuándo es esto? Esto es de ayer, esto es de ayer, tiene exactamente un día. No soy yo. ¿Eh? No soy yo. Pues no soy yo, nos hizo caso, don Aña Gabriela, muchas gracias, este, corredora. Saludos a Ana Gabriela. Sonora elige, Ciro, Sonora elige, es la página de Facebook. Entonces, sí va a ir. Y que pone contenidos arriba, fundamentalmente, de Sonora. Ahí vemos videos de del otro, del otro contendiente, que también será el señor Durazo, etcétera. Pues esto hay un muy buen artículo de Roberto Roque en el Universal. Sí, pues pues. Se llama Durazo y el dilema de López Obrador. Pues dice Roberto Roque en el relevo de Durazo, Palacio Nacional, deberá optar por el mal menor, y habla por quién, quién tomaría, quién reemplazaría Alfonso Durazo. Pero pues aparentemente. A entonces, pues todo indica que Alfonso Durazo va a ser el candidato de Morena. Sí. Pero que va Ana Gabriela Guevara por el PT. Por separado del PT. Yo así me espero hasta el último momento. Sí. Y qué pasa con Lili Tellez. Lili Tellez sabemos que ha dicho. Sonorenza también. Que ella, que ya no va, que está en lo suyo, que ella es senadora, que ella es periodista, que ya no es polit, que no es funcionaria pública, que no es servidora, que no tiene esa experiencia, pero pues ha crecido mucho, Lili. ¿Vemos? ¿Traes algo? Pues, le preguntaron al presidente sobre, precisamente sobre los servidores públicos, los funcionarios que se van a ir a hacer campaña, si ya recibió alguna renuncia. Dice el presidente, todavía falta, tienen hasta finales de octubre, vamos a esperarnos. Dice, yo ofrezco aquí informarles cuando tenga las renuncias de los servidores públicos, y le dice la reportera. Y le dice la reportera, el secretario Durazo ya hizo público su interés, el presidente responde, el secretario Durazo es muy eficiente, nos ayuda mucho como coordinador de seguridad, está dedicado a eso. O sea, nada. Pero es libre. Te regreso el tema cuando avance, ¿No? Sí.